Hola y bienvenido. Si venimos al final del proyecto, veremos que tenemos un archivo llamado Artisan, que es un script. Aquí tenemos la definición y utiliza la sintaxis de PHP. ¿Qué es lo que hace este script? Al final, este script coge una instancia de nuestra aplicación, utiliza el kernel de consola, fíjate porque es importante decir que es el kernel de consola, y finalmente lo que hace es lanzar la aplicación. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? La idea es muy sencilla. Permitirnos interactuar con la consola del Aravel, con Artisan, que es la línea de comandos que nos ofrece el Aravel para poder interactuar, crear recursos y llevar a cabo muchísimas tareas que tenemos a nuestra disposición. Para entenderlo, vamos a volver al terminal y vamos a pulsar, en este caso, CTRL-C para parar el servidor local, con lo que si nosotros ahora volvemos al navegador y actualizamos, nos dirá que no se puede conectar porque acabamos de parar el servidor. Para entender qué nos ofrece Artisan, vamos a ejecutar el comando php dentro de nuestro proyecto, seguido de Artisan. Con lo que veamos aquí, es todo lo que el Aravel nos ofrece a través de Artisan, y todo esto debe quedar claro que sucede por este archivo de aquí. Si nosotros aquí eliminamos todo este código y nos quedamos con lo anterior, vamos a limpiar y ejecutamos de nuevo php Artisan, fíjate que nos quedamos con una pantalla vacía. ¿Bien? Así que este archivo es el que se ejecuta en este momento y es el que nos permite interactuar con la línea de comandos del Aravel. En este caso, nos va a decir, lo primero, la versión del Aravel Framework que estamos utilizando. Después, nos va a dar una serie de opciones que vamos a poder utilizar, como por ejemplo, ver la versión de nuestra aplicación, como ya vimos anteriormente, o también ver ayuda para saber cualquier mensaje de ayuda que podamos recibir. Aquí abajo tenemos los comandos disponibles. Y fíjate que tenemos aquí un montón de comandos, como por ejemplo el comando serve, que ya utilizamos anteriormente, y nos dice que sirve nuestra aplicación en el entorno de desarrollo que tenemos disponible con Aravel. Luego, aparte, también podemos ejecutar test de nuestra aplicación, podemos ejecutar migraciones, podemos listar simplemente los comandos. Hay un comando muy divertido que se llama inspire y lo podemos ejecutar ahora mismo. Fíjate que esto nos va a soltar una frase, y si lo ejecutamos de nuevo, nos va a soltar otra. Y si lo ejecutamos de nuevo, nos va a soltar otra. Y si lo vamos ejecutando, cada vez nos suelta una distinta. ¿Por qué? Muy sencillo. Si venimos al directorio de rutas, y en este caso a las rutas de la consola, fíjate que aquí tenemos una ruta diferente a las rutas web, pero una ruta. Y en este caso es artisan-comand-inspire, y lo que hace es this-comand y utiliza algo llamado inspiring, que es una clase, y utiliza el método quote. Y nos dice aquí que la purpose, el motivo, es mostrar un mensaje de inspiración. Bien, si vamos a buscar este archivo, nos ponemos encima, fíjate que está dentro de Namespace Illuminate Foundation. Es decir, no está dentro de nuestro proyecto, está dentro de lo que es el core de Laravel. Y ya viene por defecto para que tengamos un ejemplo. Y el método quote, que es el método que se ejecuta, lo que hace es utilizar una cosa que se llaman colecciones en Laravel, el que veremos más adelante, crea la conexión, y al final, de todos estos que ves aquí, coge uno de forma aleatoria. Y eso es lo que aparece en consola. Por lo tanto, si nosotros lo vamos ejecutando, cada vez ejecuta uno diferente. Así que ya sabemos que con phpArtisan podemos ejecutar cualquier comando que tengamos aquí dentro. Por ejemplo, el comando caché clear. Este comando va a eliminar toda la caché de nuestra aplicación. Lo podemos ejecutar igual que lo hemos hecho antes. phpArtisan caché clear. Y esto lo que va a hacer es limpiar la caché de toda nuestra aplicación. Bien, así que todos los comandos que ves aquí, vamos a poder ejecutarlos y vamos a poder interactuar con nuestra aplicación. Ahora, por ejemplo, vamos a volver a nuestro proyecto un momentito y vamos a ejecutar el comando phpArtisan serve para dejar nuestra aplicación corriendo. Nosotros ahora, si volvemos al navegador, fíjate que ya está funcionando. Y si volvemos al terminal, fíjate que tenemos un comando llamado down, que nos dice que pone la aplicación en modo mantenimiento. Vamos a ejecutar phpArtisan down y nos va a decir que nuestra aplicación ahora está en modo mantenimiento. ¿Qué significa? Si actualizamos, nos va a decir que el servicio no está disponible. Y aquí es importante que hagamos una pequeña parada para entender una cosa que explicamos al principio. Si nosotros venimos al archivo bootstrap app.php y bajamos y subimos un poquito, mejor dicho, al archivo index.php, perdona, public index.php, aquí sí. Fíjate que nos dice, si existe el archivo storage framework maintenance.php, entonces retorna a este archivo. Vamos a buscar este archivo y para ello nos vamos a ir al directorio storage y dentro de storage vamos a ir al directorio framework y dentro de este directorio vamos a ir al archivo maintenance.php. Y aquí están pasando cosas. Este archivo de momento existe. Bien, así que nuestra aplicación está en modo mantenimiento y el archivo existe. Al igual que tenemos el método down, también tenemos el método app. El método app nos permite hacer lo contrario. Una vez hemos hecho el mantenimiento de nuestra aplicación, la podemos volver a levantar. Y ahora nos dice que nuestra aplicación está en vivo. Si actualizamos, fíjate que la aplicación vuelve a funcionar. Y si volvemos, fíjate que dentro de framework ese archivo acaba de desaparecer. Así que este trocito de código justamente hace eso. Nos va a permitir poner nuestra aplicación en modo mantenimiento o levantarla y ponerla de nuevo en vivo. Más cositas. Tinker. Tinker nos permite interactuar con nuestra aplicación. Incluso con los modelos de Eloquent como veremos más adelante. De momento no cabe entrar más en detalle, pero simplemente saber esto. Que permite interactuar con código PHP desde la línea de comandos. Una cosa impresionante. Luego tenemos comandos para, por ejemplo, limpiar los reset tokens que se han utilizado para las contraseñas. Y esto estaría dentro de un namespace out. Así que todo esto que ves en amarillo son namespaces. Y dentro de cada namespace, pues existen una serie de comandos. Como por ejemplo, dentro de caché, para limpiar, para eliminar un ítem. O para crear una migración para manejar la caché de la base de datos. Bien. Así que, bueno, mejor dicho a nivel de base de datos. Tendríamos aquí una serie de comandos dentro del namespace caché. También del namespace config. Del namespace db. Y del namespace event. Lo que vas a utilizar más, y eso te lo garantizo, dentro de un proyecto Laravel va a ser el comando make. El comando make nos permite crear cualquier cosa. Aquí fíjate todo el scroll que tenemos. Nos permite crear desde una clase para castear atributos personalizados en Eloquent. Para crear una clase de tipo channel. Para crear un comando como la clase inspire, que hemos visto anteriormente, y el método quote. Nos permitiría crear un comando también similar para utilizarlo en modo de ruta o en modo de comando. Crear una clase basada en un componente que renderizará una vista. Crear controladores. Nosotros los creamos manualmente. Pero también los podemos crear con el comando make. Que es una cosa que no quería ver hasta que te explicara que es artisan y cómo funciona. Crear eventos. Crear excepciones personalizadas en forma de clases. Crear factorías. Veremos más adelante que son. Crear jobs. Que al final son clases de trabajos que vamos a poder encolar. Crear listeners que están relacionados con los eventos. Nosotros creamos un evento cuando se registra un usuario y tenemos el listener de enviarle un correo y enviarle un cupón de descuento. Crear una clase M-Level para enviar correos electrónicos. Crear un middleware. Es algo importante que veremos más adelante y uno de los motivos por los que Laravel no es simplemente un MVC, sino que es mucho más. Crear una nueva migración para llevar un control de versiones de nuestra base de datos. También lo veremos más adelante. Crear un modelo que interactúe con una tabla de la base de datos. Crear una notificación. Diferencias entre mail y notificación. Que la clase Mail está pensada para enviar correos electrónicos. Y la clase Notification está pensada para utilizar múltiples canales. Como por ejemplo puede ser un email o también puede ser un SMS. Bien, así que la diferencia principal es esa. Observers. Podemos utilizar observers para atacar eventos determinados de los modelos de Eloquent. Imagínate, cuando se crea, o mejor dicho, cuando se elimina un post, quieres que automáticamente tengamos un observer y que ese observer elimine la imagen que estaba relacionada con ese post. Pues podríamos crear un observer que observara el momento en el que el post es eliminado y en ese momento se ejecutaría un código concreto de nuestra aplicación. Súper útil. Policy. Policy. Las políticas de acceso nos permiten llevar a cabo la gestión de permisos en nuestra aplicación. Saber si un usuario tiene permisos para ver un recurso, para crear, para eliminar o para editar. En la plataforma en curso de desarrollo web tienes un curso completo de Laravel 8 utilizando políticas de acceso de forma completa. Provider. Nos permite crear un nuevo service provider. Bien, son los providers que vimos anteriormente. Estos serían los service providers de nuestra aplicación, los nuestros, los que quedan registrados al final de todo. Después de los service providers de Laravel y también de los service providers de los paquetes. Request. Un font request es una clase que se va a encargar de llevar a cabo la validación antes de que se procese la lógica que se tenga que procesar. Por ejemplo, imagínate que creas un formulario de registro o un formulario de contacto y quieres que el motivo y el mensaje sean campos requeridos. Antes de que se guarde esa información en base de datos, vamos a poder utilizar un font request que valide los datos de entrada y así asegurarnos de que todo va a funcionar correctamente y no nos van a meter información falsa. Results. Esto es súper importante. Cuando estamos trabajando con APIs dentro de Laravel, podemos querer modificar la respuesta que se envía a quien consume la API. Imagínate que tienes una tabla de post que tiene una columna ID, una columna User ID, que es una foreign key contra la tabla de usuarios, un título y también un contenido, el body, aparte de la fecha de alta. Nosotros podríamos querer retornar la información tal cual viene, pero el que consume la aplicación, ¿para qué quiere el ID del usuario? Seguramente va a querer el nombre del usuario. Entonces, dentro de un resource, que es una clase, vamos a poder modificar la respuesta para, utilizando el resource, poder retornar los datos modificados como nosotros queremos. Esto también lo vemos en muchos cursos de la plataforma. Está explicado a fondo. Rule. Son nuevas clases que están en Laravel desde la versión 6, si no me equivoco, y estas clases son muy potentes porque nos permiten utilizar una clase para llevar a cabo una regla de validación en un formulario, por ejemplo. Laravel la utiliza para llevar a cabo la validación de las contraseñas y así que sea una herramienta reutilizada en cualquier sitio que se tenga que validar la contraseña, dándole una seguridad mínima, una longitud y mirando que siempre cumpla una serie de patrones. Seeders. Cuando estamos desarrollando en un entorno local y estamos trabajando y queremos ganar tiempo, lo que hacemos es utilizar los seeders para insertar información falsa en base de datos. Por ejemplo, crear 100 posts. Esto lo hacemos con la ayuda de las factorías, como veremos más adelante. Y luego los tests. Vamos a poder también crear clases de tests que nos van a permitir testear nuestra aplicación, llevar a cabo pruebas unitarias o de funcionalidad, o también tests con Laravel DUS, como explicamos al principio del curso. Esto es todo lo que podemos hacer con el comando make y fíjate que no es poco. Pero luego además tenemos el namespace migrate, que nos permite interactuar con nuestro sistema de migraciones, que es al igual que trabajamos con git y con github, por ejemplo, para llevar un control de versiones de nuestro código, conforme vayamos avanzando y subiendo cambios para que todos nuestros compañeros los puedan descargar o que nosotros llevemos un control de nuestro proyecto, también lo podemos hacer a nivel de base de datos y para esto están las migraciones. Todo esto lo podemos hacer y lo veremos más adelante. También crear una migración para crear la tabla de notificaciones. También se puede crear. Optimizar, lo que hace es, bueno, pues al final es optimizar y limpiar todos los archivos que han quedado cacheados. El package discover vuelve a coger todos los archivos y vuelve a cargarlos otra vez. Es una cosa que no vas a utilizar prácticamente, pero que puede ser necesaria en algunos casos para que se haga la autocarga de las clases. Y luego aquí tenemos el namespace kiwi, que al final es lo que nos sirve para trabajar con colas. Bien, estos son temas ya mucho más avanzados que no vamos a ver en este curso, pero que sí que tratamos también en la plataforma. Después tenemos el namespace route, donde por ejemplo podemos listar todas las rutas de nuestra aplicación. Tenemos el comando schedule, que nos permite empezar un worker para estar ejecutando todos los trabajos que podemos tener pendientes. El comando esquema dump, que nos permite también, bueno, hacer un dump del esquema que tenemos actualmente en base de datos a un archivo. Namespace de sesiones, que nos permite crear una migración para manejar las sesiones a nivel de base de datos. Crear un enlace simbólico, ya que todos los archivos que guardamos en storage en Laravel están dentro del directorio storage y lo ideal es que no accedamos a ese directorio storage, sino que accedamos a través del directorio public. En este caso sería justamente este directorio que tenemos aquí arriba. Para ello, aquí fíjate que no aparece un enlace simbólico ni nada parecido. Tenemos el directorio storage, pero aquí en public no tenemos nada. Para crear un enlace simbólico simplemente crearíamos, mejor dicho, ejecutaríamos el comando php artisan storage link y esto va a apuntar lo que hay en el directorio storage contra el directorio public para poder tener un enlace simbólico que no es real, pero que sí que nos va a permitir acceder a los archivos. Esto es muy útil cuando estamos trabajando con imágenes o con archivos que queremos también descargar. Stub. Esto lo vemos también en un vídeo de YouTube. Nos permite modificar todos los stubs que están disponibles para la personalización en nuestro proyecto. Un stub puede ser una maqueta de un controlador de Laravel. Si nosotros creamos un controlador con el comando php artisan makecontroller, lo que va a pasar es que se va a crear un controlador utilizando el stub de los controladores y eso lo podemos modificar. Si buscas en mi canal stub Laravel vas a ver que hay un vídeo súper completo donde explico paso a paso todo esto. Vendor Publish nos permite publicar cualquier asset que esté disponible en cualquier paquete. Son temas también avanzados que veremos más adelante. Y finalmente tenemos aquí el comando view para poder limpiar la caché en este caso y con eso ya quedaría todo. Con esto compilaríamos la aplicación de todas las templates que tenemos en Blade de nuestra aplicación y con esto podríamos limpiar todas las vistas que han sido compiladas. Y estos son todos los comandos que tenemos en Laravel disponibles. Son muchos y hay que ir asimilándolos poco a poco. Pero bueno, ya hemos visto algunos y ahora por ejemplo podríamos ejecutar el comando php artisan road list para ver las rutas que tenemos en nuestra aplicación. Y esto lo que nos va a ofrecer es directamente todas las rutas que tenemos en nuestra aplicación. Y fíjate que nos dice los métodos que soporta, la URL, el nombre si lo tiene y la acción. En este caso estos dos son una closure y este de aquí es un controlador invocable. Estos utilizan el middleware web, api, outapi y web y esto también lo veremos más adelante. Si quisiéramos información más reducida, php artisan road list con el comando c de compact y esto nos va a retornar la información mínima. Muchas veces simplemente queremos esto y no queremos toda la información sino que simplemente la información mínima. También lo podríamos hacer. Así que con esto ya hemos visto que es artisan. Artisan. Falta por hacer muchas cosas, pero bueno, la idea es que te hagas tres cuartos de lo que es artisan, de cómo nos puede ayudar en nuestro proyecto, de dónde sale y por qué lo tenemos que utilizar en nuestros proyectos sí o sí. Para finalizar, si quieres, vamos a volver a los controladores, al directorio app, http, controllers, hola controller. Vamos a copiar este código y vamos a eliminar este archivo. Eliminamos el controlador hola controller y vamos a ir al terminal para ejecutar el comando php artisan, make controller. Y vamos a poner hola controller a ver qué sucede. Y fíjate que tenemos un error porque nosotros en las rutas estamos utilizándolo, pero no lo tenemos definido. Así que lo que tenemos que hacer temporalmente es venir a las rutas, en este caso a las rutas web, y comentar esto de aquí y también comentar esto de aquí. Con esto, si volvemos al terminal y limpiamos y ejecutamos de nuevo el comando make controller para crear un controlador con el nombre hola controller, ahora sí que se ha creado satisfactoriamente. Simplemente, si volvemos atrás, ya no tenemos el error. Y si subimos, fíjate que se ha creado el controlador exactamente igual que lo habíamos creado anteriormente. Y ahora simplemente podemos reemplazar ese código con este y nuestra aplicación va a seguir funcionando exactamente igual. Así que si venimos a hola cursos de desarrollo web, vamos a seguir viendo el mensaje hola cursos de desarrollo web. Un saludo y espero que te haya gustado.